Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura Que Tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita te fuiste de nivel Tatura, mira como brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo como es que Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, Tura, Tura Me gusta como mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam Tu belleza retumba, la otra para tumbar Palmas que hacen Y la timplina Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, Tura, 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 Tura Te salta el sabor La timplina